Música Bueno pues aquí andamos arriba en la... ¿dónde estamos? En la tirolesa En la tirolesa ¿Qué andan haciendo con los caballos? Bicicletas Puro deporte Puro deporte internacional Para que vean la vista por acá Frank López, aquí estoy con Gabriel El encargado de por acá, ¿verdad? De acá arriba Platícanos un poquito ¿Qué es lo que la gente puede hacer aquí en la tirolesa, Gabriel? Bueno mira Frank, como tú puedes ver Hoy hemos tenido bastante gente que ha venido A mí eso me agrada porque El objetivo de hacer este lugar así Es para compartir con la gente este espacio ¿Quieres mandar un saludo? Un saludo para los salvajes Mis amigos los cabalís Que ahorita andan allá en el cerro grande En el cerro grande ahorita andan echando duro, ¿verdad? Le andan echando duro ahí con mi pariente el pollito Un saludo para el cerillo Al pariente A ver Hay gente por acá A ver Echen un saludo Aquí se la están pasando todos bien chingones ¿Qué más quieren? ¿Chido o qué? Saludos a toda la gente Bueno pues Gabriel A ver Platícanos aquí De lo famoso que tenemos aquí De esta tirolesa Bueno pues la tirolesa la pusimos porque bueno Aquí se presta Se presta lo que es el cerro Con el otro pequeño cerro que tenemos allá Se presta el lugar Entonces dije bueno vamos a poner una tirolesa Y ahí la tenemos ya más de seis años trabajando Y todo ha salido bien Entonces pues es una bonita aventura Que la gente venga y viaje ¿Qué tan largo está? Seiscientos metros Seiscientos metros Miren nomás Se avientan así Para la otra les ponemos un video Para que lo vean Cómo se ve Bueno muy divertido Nos la pasamos por acá Ok show Yo les recomiendo Que salgan aquí al rancho El gusano Y la razón que le dicen el gusano Es porque hay muchos gusanos Es gusanos Y la razón que le dicen el gusano 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 Y la razón que le dicen el gusano